No sé del todo. No puedo descartar un inicio de la primera fase de una demencia senil. Así que también me gustaría que fuera a la sección de psicología para que le hicieran un mini-test. ¿Y eso qué es? Es un test para quien tiene la mente mini. Como tú, abuela, que estás atontada. Oye, Inés, que no está atontada, ¿vale? ¿Ya está bien? Se trata de un test muy corto, de unas 30 preguntas, que sirve para detectar el deterioro cognitivo en personas mayores. Tienes que encontrar lo que me pasa cuanto antes. ¿Vale? Porque es que soy la única chica del bufete, imaginando de reuniones todo el día y imagínate lo que sería hacerme pis encima. No, te entiendo. Aunque yo soy enfermera y esto es una profesión eminentemente femenina. Más concretamente, un 84% de mujeres. Te avisaremos cuando estén los resultados. Vale, muchas gracias. Pero antes de que te vayas, quiero que te lleves esto. Son unos ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Son importantes para ti. Léetelos, si tienes alguna duda, me preguntas. Cosas que también son importantes para ti. Beber mucha agua, tomar frutas y verduras y la limpieza. Siempre de delante hacia atrás y secando bien la zona. Tenlo en cuenta. Vale. ¿Y estos ejercicios de qué? Hay de muchos tipos. Estos son los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel sirven para fortalecer los músculos pélvicos y fueron ideados para controlar la incontinencia urinaria posparto. Hoy en día también son recomendables para hombres tras operaciones de próstata. Y es que cuanto más fuerte tenga el paciente los músculos pélvicos, más fácil de controlar sus esfínteres y evitar así las pérdidas de orina. Muchas gracias por la información. Vamos a hacerte una ecografía y un tag. Bueno, pues no va a poder ser ahora mismo porque es que me acaban de poner una reunión y tengo que marchar cuanto antes. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Es que a ver, que no les puedo decir a mis compañeros que estoy en el hospital. Porque van a empezar que sirve el sexo débil por ser una chica o peor. Igual piensan que estoy embarazada, imagínate. Pero Meliás, ¿no te parece incomentar un poco machista? No, bueno, machista no es realista. Te lo digo de verdad. Además que te estás metiendo un poco en mi vida privada. Perdona, pero es que estamos hablando de tu salud. Piensa que te estás yendo del hospital y no te hemos hecho todas las pruebas para diagnosticarte. Y lo estás haciendo porque no sabes gestionar una situación machista en tu trabajo. Bueno, resulta irónico que me lo llevas tú, que eres enfermera, ¿no? Que trabajas rodea de mujeres. Si por lo menos fueras médica y trabajaras con hombres, pues me entenderías. Pero bueno, tú solamente formas parte del 84% este. No, además te digo, mira, cuando venga a recoger los resultados, pues me hacéis todas las pruebas que queráis. Vale. ¿Es tuya? Sí, ¿dónde estaba esto? En las duchas. ¿Qué has dormido aquí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué has cortado con tu novia? No me vienes así, que yo como celador veo muchas cosas. Mira, he hecho mis cálculos y el 83% de personas que cambia su puertia es porque tiene problemas en casa. Ya. Pues nada, méteme en ese 83%. Mira, tío, tú lo que necesitas no es apechugar con la guardia de tus compis, sino salir de aquí, del hospital. Ya. Pero es que salgo del hospital, me voy a casa y en casa estoy más solo que aquí. Eh, quieto parado, ¿quién ha dicho que te quedes en casa? Mira, tú te vienes una noche de fiesta conmigo y tu único problema va a ser con cuál de las fiestas que vamos a conocer quedas el lunes, con cuál es martes y con cuál es miércoles. Así de fácil. Jorge, escúchame, yo te agradezco todo lo que estás haciendo, pero de verdad que no me apetece. Es que no estoy para conocer a nadie. Gracias. No te vienes de fiesta conmigo como que me llamo yo, Jorge. Ya. Venga, hasta luego. Carlos Carrera tiene la alta. Trago Norrea. ¿Ah, sí? ¿Algún papel más? No, no hay nada más. Pues vamos a consultar. Bueno. Venga. Ayuda. Perdona, por favor. Amelia. Por favor. Ay, espérate. ¿Qué te pasa? Me voy a ir. Vale. ¿El abdomen? Sí, sí, sí. A ver, relajate un momento. Tranquila. Al parecer llevaba ya varios días con fiebre, pero ha sido hoy, durante una reunión, cuando le ha comenzado a doler muchísimo el abdomen. Con cuidado. Arriba. Está ardiendo. Sí. Y le duele el abdomen. ¿Vale? Así que... Diagnóstico y le hacemos una eco. Amelia vino por primera vez con un problema de incontinencia urinaria y ahora tiene fiebre y dolor fuerte en el abdomen. Lo más probable es que tenga una infección causada por cálculos en el riñón. Es por eso que el doctor Herranz ha decidido hacerle una ecografía de urgencia. A ver, ¿no tienes piedras en el riñón? Ni en el ureter. Pues algo tiene que haber en el sistema urinario. Todos los síntomas indicaban que Amelia tenía piedras en el riñón, pero en realidad las tenía en la vejiga. Es lo que llamamos cálculos vesicales y son mucho menos comunes. Lo que está claro es que está relacionado con la incontinencia. Lo que no sé ahora mismo es de qué manera. Sí. Mira. ¿La ves? Sí. Amelia, te vamos a llevar a quirófano. ¿Qué? ¿Con qué? Tienes unos cálculos muy grandes que te obstruye la vejiga. Pero que no, pero no, a quirófano no, por favor. Amelia, si no te quitamos esas piedras no vamos a poder detener la infección. Es la única forma de evitar que te duela. Vale, vale. Después de la operación pasará una noche ingresada y le haremos una analítica para saber si su problema urinario ha desembocado en una insuficiencia renal, lo cual podría ser bastante grave. Oye, que siento mucho haberte llamado ayer de matrimonio, que me entré en el ojo con María, te llamé y claro, que no me esperaba yo que estuvieras con alguien. Ya. Perdona a mí. No pasa nada, da igual. Vale. Pero vamos, que no sé por qué te parece tan raro que vea a otros chicos. Que no, que no, que no me refiero a eso, pero que imagínate yo llamando y que me lo coja un chico. Pues no me lo esperaba, no. Me he podido imaginar tu cara. Esta, esta es la que tenía. Bueno, no pasa nada, si además yo te dije que me podías amar cuando quisieras. Pero vamos, que no sé por qué te extrañas, porque tú mismo fuiste el que me dijiste que tuviese algo serio con Joao. ¿Este es el de las clases de baile? Este. ¿Y se llama Joao? Sí. Ese que es portugués, por lo menos. No, es brasileño. Uy, uy, mal brasileño. ¿Un chico brasileño que necesita clases de baile? No, 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 perdona. Es profesor de baile, que es muy diferente. Ah, bueno, si es profesor, vale. Aún así, ¿eh? Oye, ha recuperado el humor. Bien. Gracias a ti. Gracias a mí. ¿Te llaman, no? Resultados de análisis. Vale. Te veo luego. Chao. Hasta ahora. El doctor Errant va a visitar a Amelia, la chica con incontinencia urinaria. La paciente ha pasado la noche en el hospital tras ser operada de urgencia por piedras en la vejiga. ¿Cómo te encuentras? Estoy hecha por, pero bueno. Bueno, es que los cálculos duelen mucho. Sobre todo en tu caso, que estaban obstruyendo la vejiga. Te estaban provocando una nefropatía. ¿Qué es eso? Pues cuando la orina no tiene por qué salir, vuelve por el avenido, otra vez a los riñones. Y es lo que se llama un reflujo vesical. Vale, vale. No sé si...